Pero hoy te vas a perder sin querer hacer todo mi fe, todo. En mi vida yo te... Te presento, mi vida. Caminar con esa alma en medio. Su presatura, nada más no importa en nada, y estoy aquí tan enamorado de ti, me anuncia dura un poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!